¿Cómo vivió la jornada de hoy? ¿Con algo de desazón, mejor dicho, con algo de por fin lograr este objetivo o le permanece algún enojo por todo el tiempo que pasó? No, la verdad es que es el resultado de lo que venimos sosteniendo el primer día. No sé si ustedes recuerdan, lo deben tener en algún archivo, que con la segunda declaración de esta chica Lorente, y espero que nadie se enoje que ahora damos el nombre porque están sobreseguidos y porque el proceso ha terminado, pero repito, con la segunda declaración que pidió la propia abogada, la abogada pidió ampliar su declaración, salimos y nos dimos cuenta que ya era todo mentira. Por la enorme cantidad de contradicciones, de inconsistencias, de acomodaciones, de preguntas que son modificadas en sus respuestas para generar empatía con la fiscalía. ¿Rafael? Y ahí nos dimos cuenta de todo. Lo detengo un segundo ahí. ¿Cuál fue la mayor contradicción? ¿Cuál fue el elemento que usted más ruido le hizo de todo lo que escuchó en esta etapa? Son varios. A ver si me acuerdo. La primera. Estuve gritando durante tres horas y nadie me escuchó. Yo fui personalmente al hotel, a la habitación 603, y esas habitaciones son muy finitas. Es imposible que alguien grite durante tres horas y que nadie lo escuche. Segundo. Citamos a los testigos que estaban durmiendo en ese momento y dijeron nosotros no escuchamos nada. Tercero. Cuando ella dijo en su primera declaración al escuchar la puerta que venía una segunda persona, me dio miedo. ¿Y por qué le dio miedo si antes se había dicho que se sentía aliviada porque la venían a ayudar? Cuarto. Se había dicho que Hugo Oradu se había quedado dormido y se dio cuenta que se había quedado dormido porque le había orinado la espalda. Cierto. Se quedó dormido Hugo Oradu y me orinó la espalda por descuido. Sin embargo, en la segunda declaración dijo, me agarró, me zamarreó y me orinó. Claro. Como un acto vejatorio. Es cierto que Oradu se orinó, ¿verdad? Después habla de cajetada. Es cierto que Oradu se orinó. Sí, se orinó encima porque el chico estaba ebrio y dormido. Se había quedado dormido. Entonces, y eso lo dice Oradu. Sí, sí, me quedé dormido y me hice encima, pido perdón. No sabía que estaba al lado mío. Ella se había quedado a dormir al lado de él. Otra contradicción más es de decir, me pegaron cachetadas a me pegaron trompadas. Enorme contradicción. Cuando las lesiones dicen que son inespecíficas y son lesiones leves. Rafael, lo detengo un segundo. Sí. ¿Ya habló con ellos? ¿Cómo fue el momento de decírselos? Entiendo que ellos no estaban conectados a videollamada. ¿Cómo fue? Lo llamé enseguida, lo llamé al padre, lo llamé a Hugo y a Oscar. Muy emocionados. Porque esta resolución dice, no existió delito. No dice, hay dudas. La fiscalía había pedido el sobreseguimiento por la existencia de dudas para ellos. Y yo me opuse y pedí el sobreseguimiento por la inexistencia de delito. Bueno, qué duda cabe, les pregunto a ustedes dos, cuando una chica dice a la amiga, después del hecho, tenía una hija divina y me besaba. Esos tipos, la pasé bárbaro, te debo la vida, amiga. Qué duda hay de todo esto. Ahora, yo también te pregunto a vos. Sí. Si no hubiesen existido estos audios, ¿cuántos años se comen estos dos vídeos inocentes? ¿20 años? Creo que yo mismo le hice a usted esa pregunta hace un tiempo atrás. Marcelo quiere preguntar también. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Marcelo. Rafael, ¿existe alguna posibilidad, o quizá a lo mejor no lo he charlado todavía, no hay oportunidad, de una demanda civil, que es lo que algunos imaginan como lógico, después del disgusto que pasaron estos chicos, el tiempo que perdieron, el tiempo que estuvieron con detención domiciliaria y demás? Sí, posibilidad existe. ¿Y qué año lo encuentran ellos? No, lo tenemos que hablar, lo vamos a analizar toda la semana. El punto es que los razonamientos de la jueza, los cuales yo comparto 500%, y son los que expuse en mi alegato, dejan a flor de piel una falsa denuncia. Cuando alguien dice que la denunciante fue incoherente, fue inconsistente, se contradijo de una declaración a la otra, y los elementos de prueba echan por tierra toda la declaración de la denunciante, están dejando la falsa denuncia muy arriba. Ahora, vos fijate lo que es la actual, por eso hay varios proyectos sobre falsa denuncia en este momento, que están estudios de senadores, diputados senadores. El falso testimonio tiene una pena de hasta 10 años de prisión, sin embargo la falsa denuncia tiene una pena mucho más leve. Entonces, sí lo vamos a analizar, y además hay conductas impropias, no se puede decir una cosa por la otra. ¿Cuántos padres o madres padecen de padres o madres denuncias falsas que no pueden ver a sus hijos? Denuncias de acosos, de abusos. Entonces, estamos frente a una situación sin precedente. Jugadores de seleccionados de rugby que viven en la Argentina, terminaron presos por una falsa denuncia. Sí, por supuesto. En realidad, yo creo que el hecho de que hayan sido jugadores les dio el respaldo mediático, no respaldo mediático, sino la cobertura mediática que puede haberle jugado a favor. No, no, no. Sí, permítame que le diga por qué lo creo así. Usted recién dijo que sin los audios, nosotros por ahí se comían todo ese tiempo. Los audios en parte surgieron por todo lo que buscamos los medios tener información sobre esta causa, cosa que no hubiera pasado si era Juan Pérez contra X. Te digo por qué no. Dale. Los audios los consigue de muy buen trabajo de la fiscalía. La fiscalía, esta chica, la denunciante, Lorente, dice, yo me fui al boliche con una amiga y hablé después del hecho con mi amiga sobre la violación. Uno más uno es dos, la fiscalía citó a la amiga. Sí. Y la amiga dijo, sí, sí, efectivamente fui al boliche y después hablé de la violación. Ah, sí, sí, por audios. A ver, los audios. Y bueno, juntaron todos los audios. En eso tiene toda la razón. Ahora, yo creo que hay una influencia indirecta, imposible de mesurar, por supuesto, de todo lo que se genera en la opinión pública con determinadas causas. No digo que haya influido en el juicio, no digo que haya influido en la decisión de los magistrados. Pero digo, todo puede jugar de alguna manera. De todos modos, quiero hacerle dos preguntitas más. En realidad, tres, muy breve. La primera, no nos contó mucho de qué le dijeron ellos. Quiero saber cuál fue la reacción. Me dijo, les conté más o menos. Muy emocionados, muy emocionados. No lo pueden creer. Son jugadores del seleccionado cuya imagen se les destrozó. No olvidemos que la imagen y el sponsor van de la mano. Obvio. Se les cayó la titularidad en el seleccionado. Ahora pueden recuperarla. Son chicos de 20. No son jugadores grandes con experiencia que tienen espalda, ¿no? Bueno, fue el primer viaje de ellos afuera con la camiseta de Francia y se llevaron este enorme problemón. Y bueno, muy emocionados ellos, la familia, la Federación de Rugby de Francia. Ya me llamó. Estoy en distintos grupos de chat de Francia y todos muy agradecidos. Y bueno, y el rugby francés de alguna manera también ha recobrado la confianza, ¿no? Que es muy importante. En dos segundos, ¿cuál es la reacción de la Unión de Rugby Francesa frente a esto? ¿Qué dijeron? Muy positiva. Muy agradecidos. Ellos son muy cautos. Siempre lo fueron. Y muy agradecidos conmigo. Y yo también no quiero dejar la oportunidad de agradecerles a ellos, pero también a Agustín Pichón y a Rodrigo Roncero, que fueron dos argentinos del rugby que hicieron mucho por este caso. Y en la colaboración, en los inicios, uno está muy solo. Y sin embargo, tuve una excelente compañía aparte de ellos. La última, Rafael, de mi parte. Y le agradezco porque ya estamos con las noticias encima. La abogada de la denunciante dice que eventualmente va a apelar el sobreseguimiento. ¿En una eventual apelación el sobreseguimiento queda firme hasta que una cámara diga lo contrario? Hay que ver si apela. Las cosas cada vez van a ser más grandes. No hay muchos argumentos para apelar. Si la jueza hubiese dicho por el estado de duda, bueno, podría ser. Ella podría argumentar. Es muy creativo. Hoy no tiene más argumentos. Creo que quedó en claro que las contradicciones son absurdas. Y la abogada las conoce bien. Porque fue parte de eso. Rafael, le agradecemos mucho el rato que nos ha dedicado ahora y todas las veces que lo hemos buscado. Los medios en general. Yo a ustedes. Por la seriedad que trataron siempre el tema. Le mandamos un abrazo. Un abrazo. Rafael Cunio Libarona es el abogado de los rugbyers que hoy fueron sobreseguidos. Cortito los títulos. Para mí dice, vamos a analizar toda la semana la posibilidad de la contradenuncia. Dando a entender que podrían ser ellos también los abogados. Me parece que le mandó un mensaje a la abogada de la víctima. No apelen. No apelen. Tienen más para perder que para ganar. La sensación con esa última frase. Ella fue parte de eso. No solo fue parte de eso como abogada. Yo también interpreto que Cunio Libarona dijo fue parte de eso en los engaños.